¿Qué rollo amigos? Aquí les traigo un nuevo video para el canal, entérate del chisme. En esta ocasión estaremos hablando sobre Ángela Aguilar, así es amigos, sobre Ángela Aguilar y también sobre Peso Pluma. Como muchos sabemos, hace algunos días atrás, una persona estaba criticando a Peso Pluma en una entrevista y ella defendió al Peso Pluma, así es amigos, lo defendió. Pues claramente eso surgió bastante polémica porque pues se vio como que le interesaba o pues le importaba bastante Peso Pluma a Ángela Aguilar. Lo cual llamó bastante la atención de bastante gente, pero eso no es todo amigos, ya que el día de hoy subió unas historias a su cuenta de Instagram, escuchando la nueva música de Peso Pluma con Becky G, así es, estaba escuchando la nueva música con ella y con Peso Pluma. Y la cara de sorprendida que pone literal llama bastante la atención amigos, que se nota como si le gustara Peso Pluma o le cayera súper bien. Esperemos y pronto haya algo aquí entre ellos dos, tan siquiera una colaboración estaría muy perfecto, ya que Ángela Aguilar es un oponente muy 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 fuerte en esto de la música del regional mexicano. Y pues estaría muy chingón que con Peso Pluma hicieran una colaboración. Aquí les voy a mostrar el video donde Ángela Aguilar se sorprende al escuchar a cantar a Peso Pluma. Aquí les muestro, ustedes al final me comentan que piensan al respecto sobre todo esto, pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like, se suscriban, activen la campanita y compartan el video para llegar a más audiencias. Sin más que decir, vamos con las siguientes imágenes. Y bueno pues como pudimos ver la reacción de aquí de Ángela Aguilar al escuchar a Peso Pluma cantar, obviamente pues se ve claramente que le gusta bastante su música, le gusta tal como es. Y pues esperemos haya una colaboración, pero Ángela Aguilar como que se nota así como que si le gustara pues Peso Pluma. No sé qué piensen ustedes, comentenme aquí abajito en la cajita en los comentarios. También de nuestro contenido, si te gustó el video no olvides que puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo video. Nos vemos, hasta la próxima.